Por presentar presuntas irregularidades en el proceso de elección de alcalde encargado de Cartagena, el ciudadano Pedro Santoya presentó una demanda ante la sección quinta del Consejo de Estado, donde se refiere a la atipicidad del proceso con la que el presidente Iván Duque eligió a Pedrito Pereira, argumentando que este proceder no está contemplado en la ley, así que se pide la anulidad del decreto a lo que el burgomaestre encargado señala. Nosotros hemos contestado en términos, también ha solicitado que por la gravedad o supuesta gravedad de la actuación del presidente a violar las normas, ha solicitado la suspensión provisional del decreto, es la primera decisión que debe tomar el Consejo de Estado, sin embargo nosotros con argumentos jurídicos pensamos que el presidente designó de la terna de acuerdo a su facultad discrecional y legal lo que lo ordena la constitución y la ley, y simplemente lo que hizo fue un procedimiento para conocer los candidatos y poder tomar una decisión y tener los argumentos. Nosotros pues aspiramos que, como debe ser, el Consejo de Estado pues tome una decisión en derecho y se mantenga el decreto sin ningún tipo de suspensión. Según lo descrito en el documento, no se presentaron los resultados de las entrevistas que se hicieron a los ternaos. Asimismo, se pide que las directoras ejecutivas de Funcicar y Cartagena como vamos, entidades que estuvieron presentes en estas entrevistas, den un informe de lo que ocurrió en la Casa de Huéspedes. Recordemos que el encargo de Pedrito Pereira se dio por el decreto 1790 del 19 de septiembre del año en curso y no tiene tiempo determinado. Si se llegara a declarar la nulidad de este decreto, Cartagena quedaría nuevamente sin alcalde y en un limbo administrativo.